Estoy grabando Estoy grabando Segan Dramo Son casi 200 seguidores Empiecen a seguirme pronto Gracias, gracias Listo, chao Está claro que esto se corta, ¿cierto? Sí, sí, güey Qué chucha No, güey No, güey No, güey Segan Dramo El modillo suena como mi mamá El modillo suena como mi mamá Con esta güeya, con esta Con esta güeya voy a empezar el video, hermano ¿Dónde está el char? ¿Al pasillo? Sí, está muy bien De esta de afuera Y así está por el pastillo Bueno, 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 bueno Ya nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Cierran la puerta Oh, buena, 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 buena Buenísimo Buenísimo, loco Buena, Marco, güey, la media combi Ah, se demoro más en abrirse Me estáis güeyando Listo, listo, listo Cagó a ese güeyan Se fue al fuego, se fue al fuego Estaba con elis, listo, listo Elis me trabó también, loco No, loco No, loco Oh, está comido El Mati, 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 Mati Está, 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 no Voy a tirar al elis Mira Me había olvidado el Mati Ah, no puedo poner Pa' dónde, cala' Pa' dónde, pa' dónde, Galix Llegame decir, que a mí no me dice Apague Ya lo veía Buenísimo Lo bueno Buena, 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 buena Buenísimo No, me agarraron Buenísimo Buenísimo ¡Me va a quedar ya Me va a quedar Cuenta, ahora Buenísimo Buenísimo Bueno, ahí Cuidado, lo juanísimo ¡Gracias a ti! Recuerden aquí al final del placillo un insecto y tengan mucho cuidado con eso y la ventana ¡Ivan! ¡Saca! Saca! Recuerden aquí al final del placillo un insecto y tengan mucho cuidado con eso y la ventana ¡Ivan mucho cuidado con eso y la ventana! ¡Vamos! ¡Vamos! Y va un culeado por que estan dios con el puto Charker weon Willy se ha llegado a Nick 1 le pegue, pero weon El desnivel hermano Madre de concha, madre Weon al Charker, al Charker No esperate, esperate, esperate Calmao weon, que estaban por agarrar el JP Pegamos antes de Galox Ya, listo, me salve, me salve, me envite el Charker De trolle este Trolleo hermano No, 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 no fue de suerte Cuidado, cuidado, cuidado Dale Jockey, dale Jockey No, justo parece que Roberto no le ha respondido armon Vamo Ooooo, lo haces Va un boomer, va un boomer Saquen al boomer cabro Ahí, para incendiary, para incendiary Cagó, 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 Cagó Le tiré ácido también Cagó, pega, pega, pega aquí, Cagó, Cagó Cagó, pega, pega aquí, Cagó, Cagó Cagó, pega, pega aquí, Cagó, Cagó Calma, Mati, calma, tranquilo Ahí arriba Lanza, lanza granada aquí, lanza granada No lo quiero, no A ver qué pasa Charger arriba Oh, se quedó atrapado Buen Charger Buen Charger, Buen Charger, la verdad es que Charger muy... Ayúme, ayúme, cabra, cabra Oye, Marco Cagó, 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 Cagó Cagó, Cagó, Cagó Cagó, 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 Cagó Cagó, 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 Cagó No va a ser Pégale, Marco Pégale, pégale Mate, 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 Marco Marco No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No lo puedo. Disparale, disparale. Galex, Galex, no. Mal idea, mal idea. Nooo, pero como? Ah, con chido maravilloso. Ay, que hueá. Pérdida, ¿pa' qué? Ya listo, listo. Iban, no, Iban. Cabo, cabo, cabo. Ya, ahí sí. Ahí está. Ahí está. No, 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 cuidado, hunter, 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 hunter. Cabro, cabro, tengo un... Cabro, tengo un... Cabro, tengo un, tengo un emboker abajo, tengo un emboker. Salve, muy rápido. Cállate. Cállate, cabro, ven. Iban le está tomando la boca. Ah, ahí abajo, loco no te había visto, hermano. Ah, cabro. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, joki, joki, joki. No, nico, hueón, ¿dónde te sentaste? No, hueón. Oh, buena. Se comieron todo el boomer, se comieron todo el boomer. Se comieron todo el boomer, se comieron todo el boomer. Si la nica te muere... Detrás. Buenú, culiao. Están diciendo que su vida no importa tanto. Exactamente. Eso mismo. ¿Qué? Mi verga. Cuidado, el shaker. Dale, dale. Uuuuh, casi. Si trae el JP. Se me ha quedado que tenía lanzagranada. Oh, mira. Ok. Dale. Jp se está drogando. Jp se está drogando. Jp se está drogando. Bueno, cabrón, patrón. Tómalo, tómalo. No, no. Cabrón, defiéndanme de los hombres, defiéndanme de los hombres. Ya, me lo sé. Me agarro, me agarro, me agarro. Entra, pega, putazos, pega, putazos. Corre, 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 corre. Pega, 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 pega. No, no, no. Ahí ya. Atrás, 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 atrás. Toma, ¿qué será? Vamos a ver. Atrás, ya. No, 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 no. Chau, chau, lo vimos. Jajaja. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corre. Por acá, Roberto. Corre. Ya, tomo, quedo, tomo quedo. Nooo. Nooo. Era ahí, era ahí. Conche tu madre. El roberto te pasó por encima de la cabeza y baja. Si, hueón. Jajaja. Es que los hueones andaban con la juventa. Realmente los hueones están en la calle, hueón. Es como que hueón, mano. Ahora está yendo a avanzar, aunque así nada más. Si, yo no sé. Oh, loco. Hay que frenarnos al tiro, loco. Fue mala idea de la Liga de la Exterra. El proceder, hueón, hubiéramos avanzado más todavía. Si. A la próxima. Mejorado. Tienes muy buenos amigos. No. Jajaja. Gracias. Los culeados. Mis mejores amigos. Seguís variando verga, Iván. Darían la vida por ellos. Háganle foco a Iván, tiene lag. No. Jajaja. 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 Oye, ¿qué está pasando aquí, hueón? Jajaja. Cabrón. Jajaja. Si está ahí parado, te podría agarrar, de hecho. Quieto, te curaré. ¿Y qué tal tiene? Nah. Galex está ahí veo. Ah, te están curando. No. Estoy... Ah, se cayó el Galex. No. Es de Galex. Es que me dio adrenalina, va. Dejé, dejé. Dejé, dejé. Dejé. No se escupe. Jajaja. 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 Jajaja, he sido victual. Jajaja. No, wooo. Jajaja. ¿Por qué es 2 smoke? Noo. Bueno, bueno, bueno. Ya, le tiré Billis también. Era. Era. Buena, buena, buena. Loco, no se despertó nunca esta mina. Loco, ¿qué onda? ¿Dónde se mueve? Creo que se despierta solamente con el Jockey. Cubran al Marco, cubran al Marco, cubran al Marco. Bueno, vale. Galex se cayó. Ya listo, cuidado. Dijimos que le cambiara la VPN. Oh, le pegué igual a el Ivan. Oh, Charger. Yali. Cagó el Charger. Cuidado, Smoke. No maten en Smoke, no maten en Smoke. Déjalo, déjalo. Bueno, ya no, nada. Ya, pero Roche, pasa para acá. ¿Qué andáis haciendo ahí, vieja? A mí primero, a mí primero, a mí primero. A mí primero, a mí primero. A mí primero, a mí primero. Muy tarde, Ewan, ya está al arco también. Loco, Rogel no te curó nunca, eh. No, pero Rochele. Cuidado con el Charger. Cuidado con el Charger. Cuidado con el Charger. No, 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 no. Por tanto, entro. Ahí, listo. Entro al final. Josep, por favor, entro. Por favor. Cuidado, 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 cuidado. La metí por el hoyito de la puerta. Te caché, weón. No me haces, mihala. Cuidado con el Charger. No te llamo sin el Charger. Ewan culiao, déjala, weón. No me dejas spawnear aquí. Cae. Hey, otro consarto avanzamos... Oh, jodido. ¡Avanza, buen avanzar! Cae. ¡Ah! Venga, hijo, venga, va acá. Ah, no me quedan las municiones del arma. Mate dos veces al marco, por loco. Gracias, eres de la vida. ¿Apenas salgan? No, mejor lo espero acá, po, güey. ¿Aquí? Espérame, espérame. ¡Dale! ¡Conche tu madre! Dale, 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 dale. Bien, bien, Marco, bien, ¡bien! ¡Esta hueve fue el lag! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡La pele, la pele! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Conche tu madre! ¿Qué? ¡Ya, voy, voy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, ya, vamos, 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 vamos! ¡Corran, corran! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 la tiras por ahí! No, ya ruelta, ahí ru... Ya ru... No, no, ya ru... Cambiamos, no traí. Caillez, 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 caillez ¡Callaołao, caillez, 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 caillez! ¡Callao, callao, Hey, que subir de nuevo! Pero weon! Weon hay que dejar una! Hay que dejar una! Pero weon! Está lleno de gente acá! Pero weon! Marco baja! Aquí está! Tranqui! Tranqui! Un, dos, tres, regresa! Está el tank! Está el tank! Está el tank! No! No! Tenés que llenar! No! Pero que uno! Olvidado que juego es tan exagerado! Pero Marko! La estáis trolleando, weón Ah, que tal, que tal Hay que hacer una más, que hacer una más No, Marco la trolleaste, weón Eso es lo único que voy a decir Marco es trolleando, hermano Mira, ya vimos perdidos No, Marco la trolleaste, weón Acéptalo, weón, no pongáis más excusas Era poner una lata más y ha pasado Era poner dos lata más y ganado Si, weón A ver, mira, mira, mira No, Marco es culiao la trolleaste Explicación rápida para el que no que he hecho Si el Marco hubiese bajado, weón Para poder poner la última lata Podríamos haber ganado por puntos Porque nos ganaron con muy pocos puntos Eso, Marco es culiao la trolleaste